El 9 de julio es una fecha muy importante en nuestro país, Colombia. Sé que por otras razones también es importante esa fecha en otros lugares. Para nosotros los colombianos, este es el aniversario de la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 9 de julio de 1919. Esa fue la fecha en la que el Congreso de la República de Colombia y el Presidente de la República coronaron a María con los máximos honores como reina del país. La fecha hace relación a otro año 19, a 1819. Efectivamente, la independencia de este país sucedió el 7 de agosto de 1819. Cien años después, las autoridades legislativas y ejecutivas le dan honores a la Santísima Virgen, entre otras razones porque el ejército colombiano, el ejército patriota, que logró la victoria del 7 de agosto de 1819, en parte fue financiado con algunas de las joyas que la piedad popular había donado al cuadro milagroso de la Virgen de Chiquinquirá. Los dominicos de aquella época tomaron una decisión audaz, tomaron una parte muy sustancial del llamado tesoro de la Virgen, es decir, toda esa acumulación de regalos que la piedad popular había dado al cuadro de la Virgen, y así se pudo financiar una parte del ejército colombiano. Así que había una deuda del país con esta imagen de la Virgen, y por esa razón, cien años después, en 1919, se da la coronación. Y llamarla reina tiene mucho significado, porque recordamos que la independencia colombiana precisamente supuso el separarse de la corona española en ese momento, de manera que es como si el país dijera, el rey que queremos aquí es Cristo, la reina que queremos aquí es María Santísima, es la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Esto sucedió el 9 de julio de 1919, y estamos en el año 2018. Eso quiere decir que, a partir del 9 de julio de este año 2018, empiezan las celebraciones conducentes al centenario de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá. Hay una programación amplia, bella, que mis hermanos dominicos del Santuario de Chiquinquirá han ido elaborando diligentemente, amorosamente, con un espíritu grande y con un espíritu de mucho servicio a todo nuestro país. Sabemos cuáles son los momentos que vive Colombia. Sabemos que son momentos, son tiempos muy exigentes, porque estamos en todo ese proceso de búsqueda de reconciliación, búsqueda de paz. La Iglesia Católica, por supuesto, no está ausente. La Iglesia ha de llamar continuamente al arrepentimiento, a la conversión, y después al abrazo, al abrazo, a la reconciliación. Así que estos son tiempos en los que, de otra manera, también estamos cruzando fuertes batallas. Yo diría, sobre todo, batallas en nuestro corazón, porque de lo que se trata es de buscar esa victoria de la reconciliación y la paz, que será finalmente victoria de todos. Así que me alegra mucho llegar a esta fecha, me alegra mucho darle la gloria a Dios en el comienzo de las celebraciones de este centenario. Cada uno desde su lugar, por favor, únase a nosotros, los colombianos, y los que estamos en este país y lo amamos, pues ya sabemos que tenemos una tarea. Hay que difundir todas estas actividades propias del centenario para que más y más hermanos nuestros se dejen cautivar por la imagen renovada de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen María, la Virgen de Chiquinquirá.